¿Ustedes creen que Cuernavaca pueda sobrevivir otro presidente municipal, uno más? Porque hemos visto que presidente tras presidente llevan a Cuernavaca cada vez más al abismo. ¿Qué ciudad vivimos? Bueno, yo comentaba hace poco con un amigo, yo tengo una camioneta pick-up doble tracción. Entonces digo, bueno, todo el mundo me choteaba porque traía yo mi troca de doble tracción. Bueno, apenas, o para andar ahora en Cuernavaca apenas, con mi camioneta, tanto baches, charcos, inundaciones, todo. Pero realmente vamos a decir, ¿qué es Cuernavaca ahorita? Es una ciudad abandonada. Lo dijimos antes, pero hay que decirlo otra vez. Es una ciudad abandonada, y no solo por Cuauhtémoc Blanco. Abandonada por Garrigós, abandonada por Morales Barud, abandonada por todos. Es una ciudad que hay que caminarla para ver el grado de deterioro en que están las calles, los postes de luz, los servicios públicos, la basura. Todo es una ciudad que es un desastre. Yo creo que entre todas las capitales de Estado de México es la ciudad que está más deteriorada y más abandonada. Entonces, ¿qué es lo que nos espera con un presidente municipal nuevo? Del partido que sea, porque ahorita los partidos políticos ya no significan nada. Ahorita la presidencia municipal no es una candidatura, es una aproximación al botín. ¿Qué significa la presidencia municipal de Cuernavaca? Bueno, hacerse millonario. Para empezar, quienes autorizan las construcciones, quienes autorizan las ampliaciones, los edificios, los fraccionamientos. Se llevan millones y millones y millones de pesos. Ecología, quienes dejan que debasten las barrancas, que tiren los árboles. También es otro lugar donde se hacen millones y millones de pesos. Zapac, también es la caja chica del presidente municipal. Entonces, la policía de tránsito, bueno, ¿ustedes han visto alguna vez un policía de tránsito que no ande en los lugares donde realmente se necesita? ¿No? Andan todos en reforma. Y aquí en la avenida esta de Morelos, yo acabo de ver tres aquí mordiendo placas de Guerrero y placas del Distrito Federal. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿va a sobrevivir Cuernavaca otro presidente municipal de los mismos de siempre? Porque los candidatos, no quiero decir nombres, porque todos son, no digo que pero, todos son iguales, todos van tras el botín, todos van tras ecología, todos van para construcciones, mantenimiento. Por ejemplo, Cuernavaca tiene una, me han dicho, y hemos comprobado Javier Jaramillo y yo, tiene el doble del personal que necesita, no sé cuántos cientos tiene de más. Pero contratan quien limpia la ciudad y contratan quien arregle los jardines, que no tienen suficiente personal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un negocio. El trienio pasado había un señor que tenía la concesión de podar los árboles. Entonces, ¿pero saben por qué los podaban los árboles? Por la leña, porque andaban podando los árboles y deshacían los árboles para hacerlos leña y vender la leña. Y aparte de que les pagaban por podar los árboles, el negocio era la leña. Las ampliaciones de las construcciones, pero sobre todo los condominios y los edificios, en las zonas en las cuales no está permitido. Entonces, Cuernavaca, yo veo que va más al desastre, porque no quiero, de nuevo no quiero decir nombres, pero yo veo los posibles candidatos a presidentes municipales, todos son de lo peor que hay, de lo peor. En el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, todos son de lo peor. Porque los conozco, porque nada más van por el interés personal para hacerse más millonarios de lo que son, o para hacerse más millonarios están tan jodidos como estaba, por ejemplo, Adrián Rivera cuando entró el presidente municipal, que vivía en un departamento de interés social, tenía una carcacha ahí miserable. Yo lo vi porque lo conozco, o sea, no me están contando nada, eso yo lo vi, lo conozco, y ahorita no hay más que ver las mansiones en que vive, el dinero en que vive, las camionetas en que ande. ¿Quién se puede hacer un millonario de ese tamaño en tres años? Bueno, un presidente municipal. A mí me preocupa mucho, pero me preocupa también que no hay en la sociedad civil quien se enfrente a estos gángsteres de la política. Que haya un candidato independiente, honesto, en Cuernavaca. No lo veo. No sé si otras personas lo ven, pero yo no lo veo. Muchas gracias.